La Voz de América presenta Estados Unidos y México acuerdan facilitar la reunificación de niños migrantes con sus padres. Analizamos con expertos los retos que enfrentan algunos migrantes con la aplicación CBP One. Además, nuevo informe de la UNESCO pone a México liderando la lista de países más violentos contra periodistas en el mundo. Y muere el ministro del Interior de Ucrania en un siniestro aéreo que deja más de una decena de fallecidos. ¿Qué tal? Desde Washington comienza El Mundo al Día. Estados Unidos y México acordaron crear mecanismos para proteger y reunificar a los menores migrantes que se encuentran en la frontera binacional. La estrategia busca cerrarle el camino a los traficantes humanos y así evitar que los menores corran peligro. Vamos ahora a nuestra sala de redacción con Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos de qué se trata el acuerdo. Jasmine, según la Cancillería Mexicana, lo que buscan es que los niños que llegan a la frontera de Estados Unidos y México solos y que tengan familiares o padres en Estados Unidos puedan ser reunificados a través de un protocolo extraordinario del que hasta este momento no ofrecen mayores detalles. Al mismo tiempo, dice este comunicado, buscan que otros países de la región puedan crear mecanismos de protección para menores de países desde donde emigran estos niños no acompañados. También reza este comunicado y lo voy a citar a continuación. Se busca que los migrantes menores de edad no tengan que desplazarse de manera irregular por la región y, fundamentalmente, que eviten entrar en contacto con redes criminales de trata y tráfico de personas. Según la Cancillería Mexicana y el gobierno de Estados Unidos, este acuerdo se habría logrado entre los dos mandatarios, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, en su reciente encuentro en Ciudad de México, en el que hablaron de inmigración y, sobre todo, del tema de tráfico de personas y de drogas en la frontera. Según cifras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, entre octubre del año 2022 y enero de este año, más de 24 mil menores no acompañados han sido interceptados por las autoridades migratorias estadounidenses. Jorge, justamente el lanzamiento de la aplicación CBP-1 ha generado dudas entre expertos sobre la factibilidad de que los migrantes interesados en ingresar a Estados Unidos cuenten con los recursos materiales necesarios para pedir sus citas a través de esta plataforma. Laura Sepúlveda nos amplía. El gobierno de Estados Unidos no puede bloquear el asilo detrás de una aplicación. La aplicación CBP-1 sirve para enviar información por adelantado y programar una cita para presentarse en ciertos puertos de entrada. La estrategia está orientada para que ciudadanos de otros países gestionen una excepción humanitaria al título 42, orden que restringe la entrada a Estados Unidos por razones de salud pública. Se puede iniciar la solicitud por un computador, pero hay pasos para los que se requiere un celular con cámara funcional, pues el solicitante debe autorretratarse en tiempo real. Para quienes han perdido sus pertenencias durante el viaje, puede representar un obstáculo formidable. Nos paraban, nos quitaban el dinero, todo lo poco que tenían, nos ponían cantidades de lo que querían que les demos. Me cogió un señor a mí, me quitó mi permiso que tenía y me dijo que le traiga dinero a dos mil pesos por persona y un celular más. Los artículos tecnológicos son quizá los más atractivos para los delincuentes que paran varias veces a los migrantes, a lo que se suma que deben aportar datos que no siempre tienen a la mano. Siempre instamos a la administración a que se asegure de que todavía haya vías alternativas para buscar asilo en los puertos de entrada, porque algunas personas no podrán pasar por esta nueva solución tecnológica. Muchos migrantes han oído de sus hogares y se encuentran en albergues, lo que hace que no cuenten con una dirección de contacto. Aunque la aplicación está enfocada para el uso de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, la administración ha advertido que planea ampliar su uso. Este mecanismo de programación estará disponible para los no ciudadanos, incluidos aquellos que buscan solicitar asilo para programar un horario para presentarse en un puerto de entrada para inspección y procesamiento. Laura Sepúlveda, Voz de América. Un dramático panorama enfrentan unos 40 mil migrantes que han llegado a Nueva York recientemente. Ángela González nos cuenta que muchos de ellos recurren a trabajos informales mientras resuelven su situación migratoria. Este hotel de Manhattan, convertido en albergue para migrantes, hombres, solteros, abrió un espacio exclusivo para estacionar motocicletas y bicicletas en la avenida. Estas pertenecen a muchos de los recién llegados y se han convertido en su herramienta de trabajo informal, pues los trámites para obtener los permisos de trabajo tardan más de un año. Tengo apenas unas tres semanas y hasta ahora, la verdad, he sacado el día. Lo que sucede es que esta plataforma trabaja con un, ¿cómo podría decirlo? Que la persona tiene que trabajar un mes constantemente para poder llegar a obtener un top y así poder recibir más envíos y generar más ingresos. Me tocó invertir en una moto y, bueno, comprar mi equipo, como el casco, maleta, cosas así. Además de pedalear o manejar por las calles desconocidas, los migrantes se enfrentan a abusos laborales, como dice Rafael, migrante venezolano que reparte agua por las calles del Bronx. Es un poco decepcionante ya que abusan de la necesidad de la persona. Me ha tocado trabajar más de 12 horas sin ningún día libre y solo por ganarme 500 dólares, que definitivamente estamos en un país que es caro. El clima también los ha tomado por sorpresa y no cuentan con recursos para sortear imprevistos. El alcalde de la ciudad ha pedido agilizar los permisos de trabajo y también fondos federales para hacerle frente a la crisis migratoria. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Casi 250 mil migrantes cruzaron el tapón del Darién en la frontera colombo-panameña durante el 2022. La Organización Internacional para las Migraciones aseguran que la cifra casi se duplicó. El registro del 2021 cuando se contabilizaron 133 mil, en su mayoría haitianos. Reportó que al menos 36 migrantes murieron durante el peligroso viaje el año pasado, pero la Agencia de Migración de Naciones Unidas estima que el número de fallecidos probablemente sea mayor porque algunos mueren en la selva profunda y nunca se contabilizan. Una cifra récord en el 2022, o si hablamos sobre los venezolanos, son 150 mil en un año solamente, que casi como la totalidad del 2021 y llegamos oficialmente. Esas son cifras del Servicio Nacional de Inmigración de Panamá, casi 250 mil en un año. Entonces fue un año récord. Un accidente aéreo mortal en luta a Ucrania. Más de una decena de personas murieron, entre ellos el ministro del Interior y otros altos oficiales del gobierno. Celia Mendoza se encuentra en la sede de Naciones Unidas. Celia, ¿qué se conoce hasta el momento sobre las causas de este accidente? Yasmín, las autoridades ucranianas han lanzado una investigación profunda teniendo en cuenta que en ese momento habían condiciones de humedad, así como poca visibilidad de acuerdo a la información preliminar entregada. Mientras tanto, están tratando de determinar si podría ser un atentado en contra de estos altos oficiales, los de más alto rango que han muerto desde que inició la guerra en Ucrania hace ya más de 11 meses. Estamos confirmando la muerte del ministro del Interior, Denis Monastirky, así como el viceministro, Jev Ben Jenin, y el secretario de Estado del Ministerio. Quienes, según las autoridades ucranianas, viajaban en un helicóptero que se estrelló este miércoles en una zona residencial a las afueras de Kiev y cuya causa se encuentra bajo investigación tras dejar por lo menos 17 muertos y alrededor de 25 heridos, 11 de ellos niños, indicó el servicio de emergencia. Hecho que se da mientras la guerra continúa en Ucrania generando consecuencias globales, dijo desde Davos, Suiza, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. No solo por el incalculable sufrimiento del pueblo ucraniano, sino por sus profundas implicaciones globales sobre los precios mundiales de los alimentos y la energía, sobre el comercio y las cadenas de suministro, así como las cuestiones de seguridad nuclear y los propios cimientos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Organización que desde la Agencia Internacional de Energía Atómica ha asignado equipos de entre 11 a 12 miembros en cada una de las centrales nucleares de Ucrania, incluyendo Chernobyl, en la que estuvo hoy el director Rafael Rossi. Mis esfuerzos van encaminados a evitar un ataque y al contar con una presencia permanente del OIEA, estamos dando un paso muy concreto en esa dirección. Tener a nuestra gente aquí es una muy buena manera de informar a la comunidad internacional sobre cualquier acontecimiento y tomar las medidas necesarias para evitarlo. Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, adelantó que esta semana se podrían esperar anuncios adicionales durante la reunión de los ministros de Occidente, de países aliados que han venido cooperando con la causa de Ucrania durante la reunión que se llevará a cabo en Alemania. Esto implicaría anuncios de armamento adicional inclusive de los Estados Unidos. Te agradezco por el reporte, Celia. Y un nuevo informe de la UNESCO reveló que México es el país donde más periodistas fueron asesinados durante el 2022. Como nos reporta Javier Egar, la percepción de los mexicanos es que el gobierno no hace lo necesario para evitarlo. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. La Iglesia Católica se sumó a los que piden mayor protección para ejercer el periodismo en México. Hacer un llamado a las autoridades a considerar prioritaria la labor que realizan estos hombres y mujeres que dan sus vidas alzando la voz por las que no pueden. De 86 periodistas asesinados en 2022 en el mundo, 19 eran de México. Una cifra superior a la de Ucrania y Haití, según un informe de la UNESCO, que causó malestar en el país. No ha tomado las medidas necesarias para controlar todo el tipo de violencia que está sucediendo, o sea, en general. Esta analista cuestiona la impunidad de los crímenes. No están funcionando en general las fiscalías. Tenemos un 90% de impunidad en los crímenes cometidos contra periodistas y esto lo que nos indica es que no están haciendo su labor. Su crítica va más allá. 40 al 45% de las agresiones en contra de periodistas son cometidas por autoridades municipales y otro 20% por autoridades estatales. La postura del gobierno federal se mantiene. No hay uno, sí, un periodista reprimido y mucho menos asesinado por el Estado, como era antes. Por más de una ocasión, los periodistas han salido a las calles a exigir apoyo. Incluso al propio presidente los comunicadores le han reclamado mayor protección para que el periodismo deje de ser una de las profesiones más peligrosas en el país. Las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en Nicaragua. Un nuevo reporte revela que el número de feminicidios subió en el 2022. Esto y más al volver. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En la Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En la Voz de América, te presentamos el panorama completo. Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. La obsesión, la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El 2022 fue un año trágico para las mujeres en Nicaragua. Según el más reciente informe de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, se registraron 68 feminicidios en lo corrido del 2022, varios de ellos contra niñas y adolescentes, como nos reporta Donaldo Hernández. La costa Caribe es considerada la región más pobre de Nicaragua y, en consecuencia, un territorio complicado para muchas mujeres. La Organización Católica por el Derecho a Decidir documentó allí 17 feminicidios durante el año 2022. La costa Caribe Norte y Caribe Sur son los lugares donde ni siquiera existen policías, estaciones de policía y ni llega la policía. El más reciente informe de esta organización reveló que el año pasado un total de 68 mujeres fueron privadas de la vida en el país centroamericano. Ante la violencia, el gobierno mantiene una campaña permanente en todo el país para tratar de reducir la violencia contra las mujeres. Y darles a conocer a ellas cada una de estas rutas de atención, cada uno de estos mecanismos para hacer efectiva la denuncia, para proteger y evitar esos actos de odio. No obstante, activistas sostienen que hay un retroceso en materia de derechos de las mujeres, debido a que un buen porcentaje de las 3.000 organizaciones cerradas en los últimos cinco años trabajaban en la prevención de la violencia. Más de 100 organizaciones, podríamos decirte, que estaban colaborando en algunos elementos que tenían que ver con estas redes de apoyo, de cuido hacia las mujeres. En los primeros 15 días de este año, Católicas por el Derecho a Decidir ha reportado los primeros dos femicidios en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voce América. La Organización de Estados Americanos recibió esta tarde un informe sobre la situación en Perú, fruto de la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará a la nación andina para revisar las garantías de los ciudadanos durante la profunda crisis política que ha provocado ya medio centenar de fallecidos. La CIDH observó acciones de represión contra los manifestantes y llamó al Estado a llevar a cabo pesquisas de balística para esclarecer las muertes y establecer responsabilidades. Hay polémica en Colombia luego de que el escritor estadounidense Matt Taibbi sostuviera que en las pasadas elecciones presidenciales del 2022, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro presuntamente recibió apoyo de Rusia. Jair Díaz tiene los pormenores. Los documentos publicados por Matt Taibbi, los cuales sugieren una presunta injerencia rusa para ayudar a Gustavo Petro a llegar a la presidencia de Colombia, desató numerosas opiniones. Una fue la del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien enfrentó en esa contienda al hoy presidente Petro. Ganaron con mentiras y trampas, y lo peor es que siguen con las mentiras. El analista político John Mario González sostiene que la ventaja de Petro sobre sus oponentes no se debe a ayudas de bots rusos, sino a su popularidad, ganada durante el estallido social que hubo en Colombia en el año 2021. Gustavo Petro iba en su campaña pues muy adelante de cualquier otro competidor, tan adelante que realmente si uno revisa en Colombia las pasadas elecciones, Gustavo Petro no tuvo competidor. En otra orilla se encuentra el politólogo Andrés Nieto, quien afirma que si bien este apoyo por medio de cuentas falsas de Twitter a Petro no es un delito informático, se debe indagar quién entregó el capital monetario para esta cibercampaña. Los delitos informáticos en Colombia están clasificados como robar información, acceder a sistemas de información sin el previo aviso o hacer una suplantación de identidad de una persona que exista. El gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa, negó la ayuda de bots rusos en las elecciones, argumentando que para la fecha de los trinos no había iniciado la campaña presidencial. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Cuando regresemos, expertos advierten sobre los peligrosos tutoriales que se viralizan en las redes sociales. Les dicen que algunos ponen en peligro a quienes lo replican. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo. Es claro que en las redes sociales se viralizan toda clase de videos y tutoriales, pero hay unos que ponen en peligro a quienes deciden replicarlos. Adriana Arevalo nos reporta que algunos de estos llamados retos invitan a los usuarios a hacerse tratamientos dentales en casa, lo que ha causado alerta entre especialistas en Estados Unidos. En Estados Unidos les llaman hágalo usted mismo y son videos cortos que invitan a los usuarios a hacer ellos lo que usualmente pagamos para que un experto haga por nosotros. La nueva tendencia en plataformas como TikTok es la de practicar tratamientos dentales en casa. Hay de todo, hay, llenando los espacios, blanqueamiento y hasta emparejar los dientes. La facilidad de conseguir algunos materiales médicos por Internet anima a muchos a buscar soluciones que a primera vista son rápidas y sobre todo económicas, pero que según los expertos pueden resultar mucho más costosas de lo imaginado si se modifica o daña la estructura del diente. Eso aumenta la posibilidad de caries, sensibilidad y si ese diente necesita una restauración adicional porque se modificó la estructura, entonces necesitará una solución permanente, más costosa y medidas correctivas por parte de un dentista con licencia. Los videos son especialmente atractivos para audiencias jóvenes. Cuando veo esos videos, unas veces yo siento o tengo ganas para hacerlo, obviamente porque tengo los dientes así y necesito emparejarlos, pero yo creo que eso es un tipo de cosa para los profesionales. Las autoridades de salud y expertos en el tema aseguran que siempre hay opciones seguras y económicas para ver a un profesional, como las que ofrecen las universidades con sus estudiantes de odontología o las clínicas de bajo costo, auspiciadas por gobiernos locales. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Francia trabaja en la creación de un vehículo ultraligero y ecológico que será comercializado a partir del 2024. Según sus fabricantes, el automóvil usará una batería que le permitirá recorrer hasta 180 kilómetros. Gazeltec es el nombre de este vehículo que se fabrica en Burdeos. La vinícola zona francesa ahora podría destacarse con esta propuesta de movilidad. Un automóvil amigable al ambiente por ser eléctrico y de peso reducido. Una variable que potencia su desplazamiento frente a los competidores. Lo que marca la diferencia en este vehículo es la tecnología de piezas fabricadas íntegramente en material compuesto, que permite tener un vehículo especialmente económico gracias a su ligereza, ya que las tres cuartas partes del consumo de un vehículo es su peso. Este automóvil pesa 900 kilogramos. Los de la competencia, en el mismo estilo, llegan a pesar hasta una tonelada y media. La empresa afirma que esto no ha impedido garantizar el confort dentro del carro ni la seguridad del desplazamiento. Este vehículo podrá generar empleos localmente gracias a un sistema de producción reubicado en microfábricas a las que se enviarán los vehículos como repuestos y que serán ensamblados por profesionales capacitados, por supuesto. Y esto generará empleos directamente en las áreas que utilizan los vehículos. El ligero peso facilita la operación del carro con una batería pequeña, que se puede recargar en cuatro horas. La autonomía de desplazamiento es de 180 kilómetros. La comercialización de este carro ultraligero está prevista a partir del 2024. Tonicano, Voz de América. Pausa y volvemos en minutos. No le cambie. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos. Buscamos la verdad. A través de la pantalla de la mano. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En la Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En la Voz de América, te presentamos el panorama completo. Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conectate con el mundo al día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. La obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La invasión de Rusia a Ucrania ha generado expresiones de solidaridad en el mundo entero. A través del arte se han logrado crear conciencia en la comunidad internacional. Por eso músicos ucranianos usan sus instrumentos para reunir fondos destinados a labores de reconstrucción. El violín Costa fue uno de los tres violines personales de Wolfgang Amadeus Mozart. Miles de turistas llegan a la ciudad austríaca de Salzburgo, ciudad natal del genio de la música, para apreciar el instrumento. Por primera vez en los 250 años de existencia del instrumento, un músico ucraniano tocó el invaluable violín. Andri Mursa, de Odessa, viajó a Salzburgo y tocó el violín mientras grababa música como parte de un proyecto de video para recaudar fondos para Ucrania. Este instrumento fue fabricado por Pietro Antonio de la Costa en 1764 y fue propiedad del propio Mozart durante su periodo en Viena. No puedes expresarlo con palabras, debes sentirlo. En la residencia de la familia Mozart, en el centro de Salzburgo, Antony Bariszewski, un pianista de Kiev, tocó el pianoforte, un instrumento que data de finales del siglo XVIII. El propio Mozart tocaba estas teclas mientras componía sus obras maestras. En realidad es un pianoforte, no un clavicémbalo, y solo tiene un pedal que se presiona con la rodilla, no con el pie, como en los instrumentos modernos. Estas oportunidades únicas fueron posibles gracias al Mozarteum, una organización de casi 200 años que sirve para proteger el legado de Mozart. El Mozarteum permitió que seis músicos y solistas ucranianos tocaran los instrumentos de Mozart en una muestra de apoyo a sus colegas de Europa del Este. José Pernalete, Voz de América. Tras el triunfo de Argentina en la Copa de Fútbol del Mundo, Lionel Messi ha sido inmortalizado en murales y hasta en la piel de algunos de sus seguidores. Ahora su rostro se puede ver literalmente desde los cielos en un campo de maíz. Sucedió en Los Cóndores, en la provincia central de Córdoba, donde un agricultor sembró con un algoritmo especial que al crecer creó una enorme imagen visual del rostro del crack del fútbol. Maximiliano Spinazzi asegura que lo hizo para celebrar la victoria al Biceleste en Catar, la tercera Copa del Mundo de Argentina y la primera desde 1986. Con su imagen nos despedimos por hoy.